Estamos de vuelta en las noticias para contarles que este 6 de septiembre será formalizado el fiscal jefe de la región de O'Higgins, Emiliano Arias, por los delitos de violación de secreto y difusión de datos informáticos. Según la investigación que lleva el fiscal de Magallanes, Eugenio Campos, los delitos ocurrieron entre el 2018 y 2019. Ahora el sumario lo llevará el fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala, quien presentó cargos por el uso del sistema interno para fines particulares, no iniciar investigaciones por filtraciones a la prensa y la falta de apoyo en una audiencia. La Asociación de Fiscales dijo que la formalización de Arias no es una buena noticia para el Ministerio Público.